NUESTRO GRAN EROSTRATUM Columna de José Alvear Zanin Cada día es más frecuente en las redes sociales la pregunta de quién gobierna a Colombia, porque cada vez es más notorio el desgobierno en todos los órdenes de la vía nacional. La realidad que tantos no quieren ver es que el Partido Comunista Clandestino, que actúa públicamente a través de alias de pacto histórico, coaligado con otros movimientos de fachada como los falsos verdes y otras etiquetas parlamentarias, es el dueño del poder ejecutivo y con mermelada domina el legislativo. Repetidamente se dice que el gobierno no sabe para dónde va, afirmación que se basa en la conducta alarmante del individuo que lo encabeza y que reparte su tiempo entre costosos y grotescos viajes internacionales, periplos nacionales y prolongadas agendas privadas que no le permiten acudir puntualmente a ninguna cita. Petro no se destaca por nada diferente de una incontenible catarata de trinos, cada día más espeluznantes, desenfocados, desinformados, imprevistos, pero siempre malévolos, mendaces y buscapleitos, mientras los miembros de su equipo donde hay más prontuarios que hojas de vida hacen daños como micos en un pesebre. Ahora bien, esta no es una situación caótica, aunque lo parece, sino una concatenación deliberada, dirigida por una mente activa para producir un efecto predeterminado que no es nada distinto de llevar el país a la revolución. Cuando se miran los efectos de la acción ejecutiva, no es posible desconocer que el único propósito de Petro es el de destruir, lo que es fácil y expédito. La revolución se prepara fría y minuciosamente y se expresa luego como voce en la borrachera, la orgía, el delirio y la alucinación. Volviendo a nuestro presente, nos sobra reconocer que la destrucción va acompañada de una infame sensación placentera e inmediata. El ambicioso Eros trató, frustrado por su vida improductiva, Petroba no encontró mejor medio de pasar a la historia que incendiar el prodigioso templo a Proita. Con esa conozal, Hoguera aseguró la inmortalidad de su nombre. Como los placeres, depravados o adictivos, Petro no se conforma con una que otra demolición. Quiere derivarlo todo y por eso diariamente hace un daño, para que la suma de sus desmanes conduzca a la ruina completa de nuestro país. Más tarea con destruir nuestro sistema de salud para alcanzar un lugar imborrable en la historia patria. Pero allí no se detendrá, porque también prepara la ruina del sistema pensional, la eliminación de la libertad empresarial y otros desatinos menores. Si se quiere, ¿qué es lo que se propone hacer? Amelentando a la justicia para imponerle una fiscalía siniestra y de bolsillo para acabar con la tridivisión de los poderes públicos. Nada detendrá entonces a nuestro Eros Tratón al Cubo o a la potencia N en la satisfacción de su descomunal y desquiciada egolatría.